Regresa 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 Para el monte me voy, para el monte con mi tumbao que cantará ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Para el monte me voy, para el monte chiquita linda Vamos turito, vamos tocando, vamos caluquete Para el monte me voy, para el monte... ¡Eh! Para el monstruo me voy, para el monstruo Para el monstruo me voy, para el monstruo Para el monstruo